¡Suscríbete al canal! Muy importante del Papa en estas latitudes, pero con el agregado de un conflicto que lleva ya más de un siglo. El conflicto con el pueblo mapuche y las tierras en esa zona del sur de Chile, ¿verdad? Donde, bueno, esta misa tendrá sus gestos hacia el pueblo mapuche, pero también tendrá un encuentro y un almuerzo con representantes de las diferentes etnias y comunidades originarias en este paso del Papa Francisco por el sur de Chile. Sí, efectivamente, el pueblo mapuche integrado a la liturgia, como íbamos adelantando ayer, estará integrado desde la primera oración que estará dedicada, y dice la primera oración de esta misa, oremos para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división entre los hombres. Y allí, en el momento de la oración de los fieles, se orará por el pueblo mapuche que está integrado y que animará a lo largo de toda la Eucaristía, habrá una activa participación de comunidades mapuches en esta misa, la segunda misa del Papa en Chile, que será allí, en Temuco, donde el Papa llegó esta mañana desde Santiago y donde seguirá desarrollando y afrontando desafíos, como ya lo hizo ayer en sus encuentros que iremos comentando a lo largo de esta transmisión, en sus encuentros con los sacerdotes y particularmente con el Episcopado chileno. Será una visita corta la que hará el Papa a la oracanía, ya que estará regresando después del mediodío, después en la primera tarde, hacia Santiago, donde tiene actividad durante la jornada de hoy. Hay una actividad particularmente que siempre se espera con la presencia del Papa en cada uno de los países que visita, por su cercanía que tiene con los jóvenes, ¿verdad? Sí, claro. Y con esa capacidad de oratoria y de llegada que tiene con la juventud, bueno, la juventud chilena tendrá su encuentro en la tarde de hoy. Está previsto el encuentro con los jóvenes, que será parte también de la preparación del sínodo de los jóvenes que se va a desarrollar el año que viene. Se está preparando el sínodo dedicado al tema de la juventud. Así como hubo un sínodo de la familia estos últimos años, habrá un sínodo dedicado a los jóvenes y está en preparación con la activa participación de los jóvenes en nuestro país. La Argentina habrá este año un encuentro significativo, importante en Rosario. Ya está comenzando la mesa, ya el Papa ha incensado el altar y comienza la celebración de la liturgia eucarística. ¿Qué podemos esperar de esta mesa en particular, más allá de los gestos o de la integración? No, no, la integración del pueblo mapuche y el rezo por el pueblo mapuche. Comienza la mesa. Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios nuestro, que diste a los pueblos su mismo origen para formar en ti una sola familia. ¡Suscríbete al canal! 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 porque uno entiende que la iglesia tiene sus comunicados permanentemente y van recibiendo las órdenes a través de la nunciatura a cada uno de los países. No, 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 pero aquí hubo un gran llamado del Papa a los sacerdotes y a los obispos. Podemos ir comentándolo en un momento que sea más propicio para él. Vamos a seguir con la misa entonces y compartiéndola con todo el país. ¡Gracias! 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 El Señor esté con todos ustedes. ¡Evanolus y Vídeos! Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 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 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Por... Y gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente, la Araucanía. Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos campos verdes con bosques cuajados de imponentes araucarias. El quinto elogio realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena. Sus majestuos... Sus majestuos... Y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche. Así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes. Rapanui, la isla de Pascua, Aymara, Quechua, Atacameños y tantos otros. Esta tierra... Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados. Y luego seguiremos nuestro rumbo sin más y acordándonos de los lindos paisajes. Pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar. Y cantar con tristeza. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo de Maqueque, Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron. Por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas cosas, nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos. Un dolor para ser redimido. En el evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. En una hora crucial de su vida, se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda, será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús. Queremos entrar con él en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don. Y hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas tentaciones? Una, los falsos sinónimos. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, que todos sean idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello chamal requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la unidad, ni tampoco de documentos. Es un arte de la escuela y del reconocimiento, un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclaman que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos. Que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la desforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, haznos artesanos de unidad. Otra tentación puede venir en la consideración de cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. También, existen dos formas de violencia que, más que impulsar los procesos de unidad y de reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, innecesarios, pero que al no volverse concretos, terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia. ¿Y por qué? Porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama, la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando a su paso solo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza, Señor, haznos artesanos de unidad. Todos nosotros que en cierta medida somos pueblos de la tierra, estamos llamados al que me monguen, al bien vivir, al buen vivir, como nos lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Cuánto camino a recorrer, cuánto para aprender el que me monguen, un anhelo hondo que brota no solo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre, que también nosotros seamos uno. Señor, haznos artesanos de unidad. Hermanos, hagamos un momento de silencio para meditar en nuestros corazones la palabra que el Señor nos ha regalado en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Gracias. 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 Hermanos, dirijamos nuestra oración al Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a las naciones. Dios Todopoderoso, protege la obra de tu misericordia, para que la iglesia extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Y asiste, con tu acostumbrada bondad, a nuestro Papa Francisco, a quien has constituido sucesor de Pedro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo, te rogamos, ollenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo, te rogamos, ollenos. Dios Nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento. Escucha con bondad nuestras oraciones y concédenos vivir en nuestros hogares, las virtudes y el amor de la Sagrada Familia, de tu Hijo Unigénito. Y así llegar a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo. Oremos. Te rogamos, ollenos. Te rogamos, ollenos. Te rogamos, ollenos. ¡Suscríbete al canal! Es la oración de los fieles Y en esta oración de los fieles Así como desde el comienzo Se integró la rogatoria Mapuche Aquí en Mapuche Está diciendo Dios Todopoderoso y Eterno Te pedimos por nuestros pueblos originarios Particularmente por nuestro pueblo Mapuche Para que fieles a su cultura y a sus tradiciones Contribuyan con su ancestral sabiduría Al auténtico progreso de nuestra región Dios Todopoderoso y Eterno Te pedimos por nuestro pueblo originarios Particularmente por nuestro pueblo Mapuche Para que fieles a su cultura y a sus tradiciones Contribuyan con su ancestral sabiduría Al auténtico progreso de nuestra región Oremos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Dios nuestro Dios nuestro Con tu ayuda Nuestros hermanos campesinos Siembran la tierra Y de tu poder esperan su fecundidad Suple con abundancia Lo que escapa a sus esfuerzos Pues tú eres quien da el crecimiento Para que así podamos gozar De los frutos de la tierra Alabando tu santo nombre Oremos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Señor Dios nuestro Tú conoces el corazón De todos tus hijos migrantes En nuestra patria Y en el mundo entero Tú conoces sus sufrimientos Y sus esperanzas Bendice sus vidas Y concédenos un corazón misericordioso Para que nuestra caridad Se haga viva y operante con ellos Oremos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Señor, autor y amigo de la paz Conocerte es vivir Y servirte es reinar Líbranos de toda violencia Para que, confiando en tu amparo Podamos dedicarnos Sin temor Al bien de todos Oremos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Padre, sé generoso Con tu pueblo que te suplica Y haz que reciba oportunamente Lo que pide por tu inspiración Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Le ofrecemos, Dios, Señor, que es de Padres divinos. Que es un rechazo, que es nuestro rechazo, que es nuestro rechazo, que es nuestro rechazo, de las manos, Señor. Que es nuestro rechazo, 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 que es nuestro rechazo Es el pan y es el vino Comienza la parte de la misa que es la liturgia eucarística El corazón de la misa con las ofrendas Comenzando con el ofertorio se va a ofrecer el pan y el vino Que luego serán consagrados como el cuerpo y la sangre de Jesús Y aquí comienza la entrega del pan y el vino Y la entrega de ofrendas a través de muchos representantes también Del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios Se ha compuesto una suerte a partir de la lectura Como decíamos, de la lectura del Evangelio De la oración de San Juan De la oración de Jesús por la unidad A partir de ahí construyó el Papa una vibrante homilía Sobre la unidad de condena a toda violencia De condena a la violencia que generan los acuerdos Que solo son palabras no concretadas en gestos y en decisiones Que también es violencia, dijo Y la condena de toda otra violencia De la violencia que termina con la vida Que genera más violencia, dijo, ¿no? Que genera más violencia y destrucción Creo que es una de las homilías que construye Claramente lo que es y lo que va a ser Esta visita del Papa Francisco Que ayer comenzó asumiendo Todos los que se le plantearon como desafíos O como dificultades Como la complejidad de este viaje a Chile Ha ido como afrontándolos uno a uno Desde el primer momento Y tomándolos con claridad Como ayer lo hizo con el tema de los abusos Tanto en la moneda Es decir, ante el poder del gobierno Del poder político Luego ante su propia comunidad Con los sacerdotes Con los religiosos y con los obispos Y como ha hecho ahora Afrontando la cuestión delicada Difícil, compleja De los pueblos originarios Reconociéndoles Creo que es una humilidad De clave ecológica Y una respuesta también A los hechos de violencia En las últimas horas, ¿no? También, claramente Una quema de iglesias, de parroquias Claramente Una condena a toda violencia A partir también de reconocer La violencia que significa No poder asumir Integrar Que es lo que de alguna manera Está proponiendo Aún desde la misma liturgia Está proponiendo esto El diálogo Y la integración De todas las culturas De la diversidad De la cultura Hizo una clarísima explicación De lo que significa La unidad Que pidió Jesús En aquella oración Que no es uniformidad Que es Hacer una unidad Con la riqueza De las diversidades El pueblo mapuche Como cualquier otro segmento De la sociedad Más allá de los credos Más allá de las vivencias Más allá del origen Tiene sus matices Como en todo el mundo Estará quienes Entienden que La posición del Papa Ha sido suficiente Y quienes Dirán que fue insuficiente Pero aquí Están participando Claramente Muchos Muchos sectores Muchos miembros Del pueblo mapuche Que están participando También De esta eucaristía Y en este momento También participando De la entrega De las ofrendas El Papa Ya está Incensando nuevamente El altar Y Ya después De haber ofrecido El pan Y el vino Y comienza ahora La insisto El corazón Mismo De la iglesia Que incluye La consagración Del pan Y el vino Seguimos Participando De la Segunda misa Del Papa Francisco En Chile Esta vez En Temuco En el corazón De la Auroalcanía Señor A quienes Confiamos En ti Danos Danos La paz Señor Danos Tu paz Oremos hermanos Para que llevando Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Escucha Como da Nuestra súplica Señor Y acepta Las ofrendas De tu iglesia Para que Todos los hombres Reciban El espíritu De hijos De Dios Y superadas Todas las desigualdades Unidos en tu paz Contribuyan A una sola Familia Por el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Y cantarte Un himno De gloria Y de alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio Del evangelio De tu hijo A los hombres De todo pueblo Lengua Y nación En una única iglesia Y por ella Biblificada Por la fuerza De tu espíritu No dejas De congregar A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrece Ofrece La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De la fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo Una sola voz Música Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!